Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadón Galacruz. Y esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 10 de febrero. Inversores, bienvenidos. Codina, bien conectado al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ismael. 7,5% de inflación en este IPC en Estados Unidos. No está mal, ¿no? Bueno, el dato no se veía. Precisamente una subida interanual tan grande desde febrero, precisamente, del año 82. 40 años atrás estamos hablando. ¿Cómo reaccionó el comportamiento que hemos visto en W desde que se conoce el dato, desde las 2 de la tarde hasta los cierres de las sesiones europeas? Estados Unidos sigue en ello. No tenemos claro que vaya a cerrar en positivo todavía a estas alturas mientras hacemos podcasting. Pero podemos, ya que citas lo que pasó hace 40 años, ¿es comparable la reacción de aquel momento con la que hemos visto esta tarde? Bueno, a niveles de reacción lo que hemos visto es ahora el tiempo real y la información, internet y todo esto nos permite hacer estos seguimientos. En ese momento, no. Con lo cual, bueno, pues ahora esta interconexión, precisamente, provoca esta gran volatilidad, ya que todo el mundo tiene acceso en el mismo momento al dato. Al mismo dato, sí. Exactamente. Y entonces eso, pues genera estas reacciones, ¿no? En principio, lo que cabía esperar, o sea, se estaba barajando que la subida de los últimos días que estaban teniendo las bolsas, había expectativas de que esta inflación quedara por debajo de lo estimado. La estimación que se estaba realizando era de un 7,3. Y, bueno, y lo que quizá también podía haberse pensado muchas veces, pues lo que decimos en los aforismos bursátiles que manejamos es comprar con el rumor y vender con la noticia, ¿no? Y parecería que, bueno, pues que con un dato del 7,5, pues las ventas estaban mucho más que obligadas. Y, de hecho, la reacción ha sido así, de entrada, ha llegado a caer en el mercado, los futuros, sobre todo en Estados Unidos, han llegado a caer más del 2%, pero en cuestión también de minutos, si el dato salía, pues a las 2,5 y se iniciaba esta corrección, a las 4,5 estamos exactamente en los mismos niveles que había salido el dato. O sea, la reacción ha sido muy de trading. El tema es, más a medio plazo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque es verdad, las bolsas se han movido de esta manera, de momento sin nada. En Europa, pues el IBEX hemos acabado en positivo, el Eurostox con mínima bajada, el DAX ligeramente en positivo, pero si miramos lo que realmente es el transforme importante son los bonos. Los bonos están marcando nuevos mínimos anuales. El bono americano a 10 años se está colocando ya, tocando el 2% de rentabilidad, y no solo eso, sino los bonos europeos también están marcando nuevos mínimos anuales, ¿no? Salían crónicas en que realmente el Banco Central, estás en Lagarde, después de lo que dijo la semana pasada, esta semana ha intentado apaivagar un poco los comentarios quizá de cambio de bando que parecía que había hecho, y se está criticando, se está empezando a criticar la política de comunicación del Banco Central europeo también, porque ha provocado una situación que en Europa en principio no se gestaba como tal. Ya habíamos comentado contigo, pues eso, dices, bueno, sí, subir tipos de interés en Europa, ¿en qué afecta al precio de la energía los tipos de interés o a los alimentos? De hecho, ahí no tiene incidencia eso para corregir. Yo sé, lo que pasa es que al 7,5%, aunque las previsiones fueran del 7,3%, así entre tú y yo, no me digas que John Powell no sabía por dónde venían los tiros cuando empezó a endurecer la cosa hace apenas unas semanas. Es decir, vemos el medio punto más que el cuarto punto de subidas ahora en marzo, ¿no entiendo? Sí, pero también hay cosas que me están sorprendiendo, por ejemplo, ahora. Ayer también veíamos declaraciones de otros miembros de la FED que incluso estaban hablando, claro, hay gente como, por ejemplo, Bank of America, está descontando siete subidas de tipos de interés este año y cuatro más el que viene, es decir, once subidas de tipos y con impacto, pues, importante. Pero ayer estos miembros de la FED decía que tres subidas de tipos podrían estar bien y quizá podría haber cuatro, con lo cual aquí estamos chocando mucho lo que está viendo el mercado con las políticas de comunicación de los bancos centrales y eso realmente genera problemas y tensiones adicionales que no deberían darse. Y que, claro, ¿cómo queda la credibilidad de un presidente de un banco central, en este caso de la FED, cuando te viene diciendo que la inflación es transitoria durante ocho meses y luego te suelta en una comparecencia en el Senado de que no, de que eso es fijo y luego endurece el discurso de esta manera, ¿no? Josep, déjame que lance de nuevo una de las preguntas más polémicas, al menos en los foros en los que debaten sobre estos podcasts, ¿no? Que a veces, bueno, ponen en duda el salvajismo de mis preguntas. Pero, insisto, después de lo que hemos visto hoy, de lo que señalas, ¿son los bancos centrales un riesgo para los mercados, Josep? No deberían, pero sí. No digo lo que debería pasar, digo si se pueden, si se están percibiendo ya como tal, precisamente, porque, oiga, ¿cómo puede usted estar haciendo estos, bueno, pues estos telegrafiando de esta manera tan alocada, ¿no?, desde el verano? Sin duda, o sea, el problema de las políticas de comunicación, yo creo que los bancos centrales se van a colocar, es decir, está claro que tanto las políticas de grifo abierto que han provocado, pues, esta situación, de hecho, esto lo estamos arrastrando desde la crisis del 2007 y 2008, esas inyecciones tan grandes han incidido de forma plena en las valoraciones en los mercados. Si ahora esto lo cortan, es decir, tú puedes acortar a un drogadicto, pues, si le quitas la heroína, ¿qué haces? Le pones metadona y, a partir de ahí, pues, suavizas y haces el tratamiento para que vaya. Lo que no haces es cortárselo en seco porque el mono lo puede matar. Y ahí estaríamos viendo que se están saltando unos mecanismos que no son, que no serían los adecuados y el problema que tienen es de comunicación, principalmente. O sea, siempre se ha hablado, hay veces que los echamos de menos, con Greenspan, por ejemplo, que era un maestro que él, dicho públicamente, decía, es que lo que yo tengo que decir, el mercado no tiene ni cómo saber de interpretarlo, tengo que ser lo suficientemente críptico como para que el mercado no se pueda ver afectado por las palabras que yo suelto. Sin embargo, estamos viendo que los presidentes de ahora, pues, están tomando unos protagonismos que no son de recibo, ¿no? Claro, es que hablas de Greenspan. Las comparaciones son odiosas, y más en estos casos, ¿no? Sí. De todas maneras, el 7,5% no da señales la inflación en Europa, ni mucho menos la subyacente por dejar fuera todo el vaivén energético, ¿no? De que tengamos datos que nos permitan calmarnos, ciertamente, y de que nos den visibilidad sobre lo que nos queda de año. Volvamos a halagar. Si cambia el discurso, cambia la política, se descuentan subidas de tipos para el último trimestre del año, nos ponemos en el escenario de Bank of America con los 7 subidas de tipos, has dicho, para este año, más las 4 para el siguiente, 11, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. O sea, 11 subidas de tipos en un escenario de entre 13 y 15 meses, o sea, que prácticamente una por mes, es lo que nos está diciendo Bank of America, ¿no? Una por reunión, sí, sí, o sea, ni ni eso, o sea, incluso, están descontrando subidas sorpresivas. Cada café que se tome Jerome Powell equivaldría prácticamente a una subida de tipos. ¿Cuál es la posición más inteligente ahora mismo, con los datos que conocemos hoy, para los inversores, Josep? A ver, la posición inteligente es tener perfectamente evaluado nuestro nivel de riesgo que vamos a tener. ¿Por qué? Si nosotros miramos históricamente cómo han sido las subidas de tipos que han afectado a los mercados, la bolsa puede convivir perfectamente con subidas de tipos, siempre y cuando estas no se produzcan de una forma acelerada. Si se producen de una forma muy acelerada, la bolsa sufre. Entonces, para sufrir, eso nos condiciona nuestra estrategia a largo plazo, porque cuando pensemos que somos inversores, al menos yo siempre intento focalizarlo desde nuestra perspectiva del largo plazo. Si nosotros tenemos bien construidas nuestras carteras en el largo plazo, simplemente, pues, bueno, pues, nuestro horizonte temporal nos marca mucho. Por eso, estas oscilaciones o estas fluctuaciones que se nos pueden producir ahora en el corto plazo solo nos pueden servir realmente si queremos incrementar o tomar algo más de riesgo cuando se hayan producido correctamente las bajadas. Pero tenemos que estar dispuestos a asumirlas. Es decir, entrar en situaciones de pánico que nos provoquen modificaciones que nos van a afectar en nuestra estrategia, yo creo que no son interesantes. Es decir, el trabajo lo tenemos que haber tenido hecho antes. Y nuestro trabajo hecho antes es que tenemos nuestro riesgo perfectamente acoplado a nuestro perfil, si no, estaremos sufriendo. Si sufrimos, ¿qué querrá decir? Que sí que habrá que reducir riesgo. Y aunque sea en mal momento, entonces sí que no quedará otra opción. En los próximos días, ¿qué comportamientos te preocuparían en la bolsa y en general en el mercado de bonos, por ejemplo? Bueno, el mercado de bonos me preocupa porque como está incidiendo el tema que tenemos, hay una segunda derivada que son la subida que estamos teniendo en las primas de riesgo. Es decir, los niveles de endeudamiento en los que están todos los gobiernos son preocupantes. Y el de España, pues mucho más. Si nos fijamos, el otro día salía una noticia que quizá podía pasar un poco desapercibida, pero el Banco Central Europeo ayudaba a Grecia con 5.000 millones de encombras en sus bonos. Claro, los tipos, si vemos cómo ha subido la deuda de Grecia, pues en disparar nuestra prima de riesgo está subiendo. Yo creo que ahí está el verdadero riesgo. Yo creo que por eso están saliendo también del Banco Central Europeo a minimizar el impacto del error del discurso de Lagarde, de cambiar de un bando a otro con eso, porque ahí sí que puede haber realmente un problema importante con el tema de la deuda. Me preocupa mucho más que incluso las bolsas. Josep, nos movemos hacia la revista de esta semana, ¿te parece? Perfecto. Bueno, que sé que como saben nuestros suscriptores, está disponible a partir de este viernes. De hecho, los suscriptores de Madrid ya la han recibido y está en los kioscos disponibles a partir del viernes. Que me comentabas, Josep, que te ha sorprendido nuestro tema de portada, la llegada de los índices bursátiles personalizados, ¿verdad? Sí. Bueno, es nuestra misión también incluso sorprenderte a ti, Josep. Pero hay un reportaje, además del de portada, que esto me gustaría que comentes qué te parece el instrumento. Pero me has comentado que también te ha llamado la atención el reportaje que dedicamos a las inversiones en EFT, concretamente titulamos la inversión más salvaje en EFT. Josep, cuéntanos el instrumento de los índices bursátiles personales, que nosotros lo hemos definido como el invento, el invento para, el nuevo invento para inversores. Entonces, ¿qué es lo que te sorprende del instrumento, Josep? Hombre, me sorprende porque realmente, o sea, la aplicación es realmente compleja, o sea, desde el punto de vista, o sea, a esto no podríamos llegar sin la asignatecnología. Es verdad que de momento pues lo están asignando para patrimonios altos porque necesitas un capital mínimo, pero es cómo se está reinventando el propio mercado de valores, porque si nos estamos fijando la propia industria, estamos viendo como también aquí se está produciendo una reducción de márgenes bastante importante, estamos viendo que podemos tener inversiones pasivas que incluso se habla de comisiones de gestión del 0,03 o del 0,13. Claro, ¿cómo generas más ingresos para tu propia industria? En este caso, pues, que permiten subir la comisión de gestión pues hasta un 0,40, que sería más o menos lo que podría aplicarse. Entonces, esto me parece totalmente disruptivo, como gracias a la tecnología y a las opciones estas que hay ahora, de brokers con comisiones 0 y que puedas comprar fracciones de acción, que es lo que permite hacer, que puedas llegar a esta sofisticación de personalizar tu propio índice. Yo creo que aquí sí que va a haber mucho, que lo reflejamos también en las revistas, precisamente, que el tema del ESG, ahí va a ser uno de los grandes beneficiados, precisamente porque vamos a poder romper nuestras carteras y focalizarlas, indiezarlas perfectamente, pues, con ese tipo de criterios que son los que se tienen que acabar imponiendo. Al final, también, fíjate que ahora que sacas el tema de la derivada de ESG y pediremos al social investor que nos lo desarrolle mejor, pero fíjate que gracias a esto los criterios pasan a ser incluso personales, los filtros, ¿no? Correcto. Sí, eso es, o sea, realmente, o sea, uno puede estar más o menos al tanto de lo que se utiliza en Estados Unidos y cómo van, ¿no? Aquí yo creo que, evidentemente, nos va a costar. O sea, me ha hecho especial hincapié pues cómo intentan optimizar la fiscalidad incluso que te permite este tipo de inversiones. Aquí estará por ver si nos lo dejan hacer. Yo siempre, por ejemplo, en España siempre me hubiera gustado que, aparte de los fondos de pensiones y estas cosas para el retiro, pues, tener cuentas las 401k estadounidenses, ¿no? Que, en teoría, no se ven castigadas con la tributación y te permiten, pues, modelizar tú cómo quieres gestionar tu ahorro y tu inversión para tu retiro, ¿no? Yo eso siempre he pensado que iban muy avanzados y, evidentemente, pues, esto supone que es algo más avanzado que siguen teniendo ahí. Ellos siempre son líderes en eso. Josep, vamos con tus estrategias incluidas en la revista de esta semana. Me quedo con Repsol y Celnex de entrada. Nos dices que Repsol alcanza la parte baja del rango objetivo, los 11,5 euros, ¿verdad? ¿Cómo avanzamos con esta estrategia, Josep, con las posiciones en Repsol? Bueno, lo que hacemos de momento es mantenemos, evidentemente, la posición. Lo que pasa es que lo que haríamos sería subir un poco ya más al alza el rango objetivo. Está canalizando hacia la parte del techo del canal y podía extender un poco, pues, su movimiento entre los 12 y 12,25. Estamos viendo que esto, evidentemente, viene apoyado por la subida que estamos teniendo en el precio del crudo, ¿vale? Colocado por encima de los 90 dólares. Eso, evidentemente, pues, favorece. Y lo que sí haremos, evidentemente, pues, porque la situación es la que es, sería subir nuestro stock de protección de beneficios hasta más o menos que no perdiera la zona de los 10,75, ¿no? Recordemos que la entrada la habíamos fijado en los 9,50, con lo cual, pues, ya nos ha pagado con creces la estrategia. En Celnex nos pierde el nivel de los 40, busca el soporte de los 39, pero debería confirmarlo todavía, ¿no? Esa caída. Sí, bueno, está perdiendo, estamos buscando todavía esos niveles de soporte, los tiene que encontrar. Aquí, en este caso, no somos partidarios de comprar en la zona de soporte, sino esperar que nos confirme el rebote, tener un cierto margen, sobre todo por la situación que está el mercado, y preferiríamos, pues, en este caso, que sí supera los 41 euros, es decir, que confirmara el rebote bien en la zona de 39 y subir hasta los 41, pues, a partir de ahí, sí que activaríamos una compra, nos protegeríamos con un stop en la pérdida de estos 39 euros, y lo que intentaríamos buscar sería, pues, el primer tramo de resistencia importante que puede tener como objetivo en la zona de los 52, 54 euros. Banco Sabadell, informaba Finanzas.com esta semana que apunta hacia el euro, de momento avanza hasta los 90 céntimos, y claramente lo que ha hecho es superar la resistencia de los 70 céntimos, ¿verdad, Josep? Exacto, ahí teníamos nosotros un disparadero que nos parecía clave, es que si conseguía superar este nivel, pues, completaría el tramo de impulso, y, de hecho, pues, nos superó nuestro objetivo que teníamos primero en la zona de los 0,80, 0,85, que era más o menos la primera referencia que podíamos tener donde esperábamos al valor, lo ha superado con creces, ¿vale? Ahora faltará ver que pueda consolidar porque la subida que está teniendo es muy vertical, viene producida también, pues, por la publicación de resultados que ha presentado, que ha sido, pues, interesante y, sobre todo, pues, también temas de dividendo, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, ahora estaríamos teniendo, buscamos los 0,95, un euro como siguiente referencia, que sería también una proyección del techo del canal en el que se está moviendo, y, nuevamente, lo que procederíamos sería ajustar nuestro stop de pérdidas a proteger ya beneficios, pues, subiendo hasta que no pierda los 0,80, ¿no? También aquí lo cogimos bastante bien porque nos activaba la señal de entrada en los 0,52. Y donde también ajustamos el stop para proteger beneficios es en Cashabank. Efectivamente. Cashabank ha subido también de forma muy, 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 muy vertical. Lo ajustamos hasta la zona de pérdida de los 3,15 euros. Y ahora estamos buscando a ver si consigue alcanzar los 3,50, 3,60, 3,60 euros. Hemos hablado, creo que, de cuatro y muy, muy someramente de las estrategias, pero me parece que hay, ¿cuántas firmas cada semana? Yo sé, pero la revista como 18, ¿puede ser? O las cuento, 16. 16, más el IBEX y el EUR. Más el IBEX, el IBEX que todavía está haciendo el tonto con los 8,800, ¿no? Sí, bueno, hoy los está superando. Hoy, claro, para que esto salga escrito hoy, yo lo tengo que mirar el martes. Con lo cual, bueno, pues, de hecho, es el gráfico del martes el que estaría ahí en la revista y todavía no había superado este nivel de los 8,800 puntos. Pero yo sigo pensando que la clave continúa en los 9,250, que sería el que nos daría tranquilidad para asumir potencial de subida de forma más significativa. Ahora, en estos niveles, si los 8,800 son la zona de resistencia más a corto plazo, incluso que extendemos hasta casi los 9,000, que son los niveles que llegamos a ver un poco, pues, el año pasado. Y, bueno, se ha de situar por encima para dar garantía. Evidentemente, que los bancos estén de la forma que están, están empujando. Telefónica parece que también, pues, que la de los valores que comentábamos la semana pasada, pues, está consiguiendo también romper sus niveles de resistencia. Y eso, evidentemente, pues, apoya, continúa apoyando que el IBEX lo esté haciendo un poquito mejor que el resto. Codina, nos quedamos pendientes del 7,5% de inflación, de qué es lo que sucede en los próximos días, particularmente en el mercado de bonos. Vamos a leer detenidamente tus 16 estrategias publicadas en la revista de esta semana. Las 16 más las 5 más las que nos mandas cada día por e-mail a los suscriptores, ¿verdad? O sea, que tenemos trabajo contigo, Josep. Tenemos deberes cada semana contigo. Pero, como siempre, muchísimas gracias por hacernos esta pequeña introducción en los podcasts de finanzas.com y darnos el camino, al menos, de lo que es más importante para que aprovechemos mejor nuestro tiempo como inversores. Gracias a vosotros, como siempre. Y a vosotros, amigos inversores, Alejandro Ramírez, mañana en la apertura de los mercados. Y mañana, al cierre, Pepe Jiménez, nuestro productor, tiene una entrevista sorpresa para vosotros porque nos vamos a sumerger ampliamente en el mundo de trading. Si hay dos cosas a las que soy analfabeto son las ciber, las criptomonedas, y el mundo de trading, como sabe Codina, que se me escapa absolutamente. Por eso esta mañana con vosotros, José Jiménez. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y nos vemos ya la semana que viene. Un saludo.